Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy aprenderemos cómo dar clases por WhatsApp. Existen diversas herramientas virtuales que permiten dar clases online. Uno de ellos es la aplicación WhatsApp, que permite realizar llamadas, videos llamadas, podemos enviar imágenes, videos, audios, entre otro tipo de contenido multimedia. Comencemos entonces con algunos tips o pasos. Lo primero que vamos a hacer es crear un grupo en WhatsApp. Esto es muy fácil. Nos vamos a la aplicación de WhatsApp. Nos vamos a esta parte, a este ícono de mensajes. Presionamos nuevo grupo. Y aquí seleccionamos a los participantes que van a formar el grupo. En este caso, los estudiantes. De esa manera, seleccionamos, escogemos a los participantes que van a formar el grupo. Le damos siguiente. Y ahora tecleamos el nombre de grupo. Ya creamos el nombre, lo palomeamos. Y ahora vamos a dar algunos ajustes que debes saber. Nos vamos al muro o al nombre del grupo. Y en la parte de ajustes del grupo, podemos editar información del grupo. Por defecto está seleccionado que todos los participantes pueden editar, pueden hacer cambios de títulos de portada. Esto podemos cambiar para que solamente los administradores pueden editar. Lo cambiamos y le damos OK. Seguidamente configuramos quienes pueden enviar mensaje. Por defecto está seleccionado que todos los participantes podrán enviar mensaje. Esto podemos por momento deshabilitar. Y decimos que solamente los administradores podrán escribir los mensajes. Y le damos OK. Y ahora en esta pestaña también podemos asignar a uno de los estudiantes o profesores que pueden administrar el grupo. En este caso lo dejo así. Una vez creado el grupo, el siguiente paso sería recomendable elaborar reglas y orientaciones para el uso de grupo en WhatsApp. Esto básicamente para garantizar el orden basado en respeto a la hora de interactuar por este medio, ya sea con sus compañeros o con el profesor. En cuanto a la elaboración de reglas de conducta, podemos elaborar también con la participación de los mismos estudiantes por este medio. Entonces una vez fijadas las reglas podemos enviárselos o haciendo la captura de imagen que es lo que vamos a hacer hoy. Como ejemplo, aquí tengo algunas reglas de conducta. Si utilizo WhatsApp PC puedes directamente hacer una copia. En este caso estoy con mi celular. Lo que te sugiero es que hagas una captura de la pantalla. Lo ponemos el zoom al máximo para que se note las letras y ahora lo hacemos una captura. Presionamos la tecla print. Ahí ya tengo la captura de pantalla. Por supuesto que existen otras herramientas que más adelante les enseño. Presionó la tecla control V y ahí está la captura. Y ahora lo que vamos a hacer es recortar. Para eso nos vamos al formato, la pestaña recortar. Y ahora ya podemos recortar la parte que queremos enviárselos a los estudiantes. Salimos. Lo vamos a comprimir esta imagen. Nos vamos a comprimir imágenes. Ahí está marcado y le damos aceptar. Queda comprimido. Y ahora lo que vamos a hacer es guardar esta imagen. Botón derecho. Y la opción guardar como imagen. Lo guardo en escritorio. Asigno un nombre y listo. De ese modo ya tenemos guardado la imagen. Como ven amigos ahí está. Y de ese modo podemos enviárselos a través de una captura. Y lo que hago es copiar esta imagen. Botón derecho. Copiar para guardar en el dispositivo. Y ya está mi dispositivo móvil. En la carpeta de fotos. Ahí tengo la cámara. Y ahí lo pego. Control V. Y listo. Y ahora se lo enviamos. Nos vamos a este icono de archivos. Y ahí están las reglas. Seleccionamos y lo enviamos. Ahí están las reglas. Mantenerse informado y actividades y tareas del curso. No debe chatear dentro del grupo. Temas personales. En fin. Y ahora pasamos al tercer paso. Abordar el tema. Teniendo en cuenta los propósitos de aprendizaje. Podemos empezar el tema progresivamente. Iniciando la sesión. Despertando sus intereses. Con un vídeo corto relacionado al tema. Otra manera de motivar por este medio. Puede hacer que nos grabemos un audio. contando tal vez una historia. Una noticia alentadora de la realidad de hoy. En fin. Ya motivados los estudiantes. Ahora presentamos el tema. Por ejemplo. El tema de hoy. Puedo escribir directamente en chat. Si no. Acatamos la cuarentena. Eso es el tema de hoy. De ese modo los estudiantes ya saben el tema. Para activar los saberes previos de los estudiantes por este medio. Podemos plantear una pregunta como por ejemplo. ¿Qué entiendes por cuarentena? Y lo enviamos. Entonces como docente o administrador de este grupo. Podemos establecer el tiempo de participación. Y habilitar o ajustar el mensaje de chat. Para que puedan debatir. Entonces lo configuramos. Nos vamos a los ajustes. Ya sabemos. Y aquí nos vamos en la parte de mensajes. Para poder habilitar los que participen todos. Y listo. Y ahí le aparece que todos los participantes puedan enviar mensaje al grupo. Y tenemos que indicar obviamente el tiempo de participación. Y dar algunas instrucciones. Esto es un ejemplo indicando el tiempo de participación. Y que pueden enviar sus respuestas a través de mensajes o por grabación. Terminado el tiempo. Podemos quizá deshabilitar nuevamente el mensaje de chat. Queda deshabilitado. Porque ya acabó el tiempo. Una vez recuperados sus conocimientos previos. Como docente podemos tal vez dejar un comentario. Elogiando. Felicitando por la buena participación. Se lo enviamos a los elogios. Por supuesto que esto es un ejemplo. Como docente puedes detallar. Más específico. Seguidamente podemos dar indicaciones para pasar el material. Lo recomendable sería otorgarles en forma resumida algo detallado. Para su mejor comprensión. Para este ejemplo enviaré una imagen de texto resumido que tengo en Word. Y ahora ¿cómo podemos enviárselos? Podemos enviar tal como está en formato Word. Pero tenemos que tomar en cuenta que algunos estudiantes puedan que no tengan instalado la aplicación Word en su celular. Entonces una opción sería enviárselos en imagen. Para hacer la captura. Si estamos en nuestro PC. En nuestro ordenador. Podemos utilizar la herramienta recortes. Que ya viene instalado en cualquier versión de Windows. Procedemos entonces a utilizar esta herramienta. Nos vamos en el buscador. En esta parte. Y tecleamos recortes. Aquí tengo la herramienta recortes. También tengo otra aplicación. Recortes y anotaciones. Esta vez vamos a utilizar esta herramienta. Entramos. Nos vamos a la pestaña nuevo. Se hizo un poco opaco la pantalla y el cursor de mouse ha cambiado. Esto significa que puedo seleccionar para hacer el recorte. Como ven amigos ahí está. De esa manera seleccionamos. Clic sostenido. Y lo soltamos. Y ahí está la imagen. Aquí tengo las herramientas. Si quiero seleccionar o resaltar algo. Tenemos los lápiz. Tenemos la herramienta borrador. Y ahora para guardar como imagen nos vamos archivo. Guardar como. Seleccionamos el formato. Podemos seleccionar png o jpg. Asignamos un nombre. Y le damos guardar. Y ahí está la imagen. Lo cerramos. Como queda la imagen. Ahí está. Está nítido. De igual modo puedes utilizar esta herramienta recortes. Si quieres enviar algún resumen de una página en internet relacionado al tema. Igual podemos utilizar esta herramienta recorte. Clic sostenido. Seleccionamos la parte que queremos enviar a los estudiantes. Y ahí está. Aquí tenemos los resaltadores. Podemos especificar que estudian por ejemplo la cuarentena y el aislamiento. Lo cerramos. Y ahora si solo cuentas con tu celular. Te recomiendo que instales la aplicación Office Lens. Aquí lo tengo. Los enseño. Como ven amigos. Ahí está el icono Office Lens. Esta aplicación puedes buscar en Play Store. Tecleamos Office Lens. Aquí lo tenemos. Y como ven amigos. Ahí está el icono de Microsoft Office Lens. Una vez que tengamos esta aplicación lo abrimos. Esta herramienta es bastante interesante. Tiene la función de escanear como texto o documento de una forma nítida, clara. Procedemos como utilizar. Podemos escanear directamente de la pantalla o imprimir antes el material. De paso me sirve para mi portafolio, para mi informe. Como evidencia de trabajo remoto. Y para utilizar esta herramienta es como sacar una foto con nuestro celular. Podemos habilitar el flash. Ahí está la linterna. El flash automático. Ahí tenemos pizarra, documento, tarjetas de presentación, foto. Y como vemos. Ahí está. Y ahora podemos dar algunos ajustes. Nos vamos a la herramienta recorte. Y aquí podemos ajustar con estos puntos. Como ven amigos. La parte que aparezca. Podemos dar a un ajuste. Y le damos listo. Está el documento. De esa manera utilizamos esta herramienta. Le damos listo. Y ahora aquí tenemos las opciones para poder guardar como imagen en galería. En documento PDF. Tenemos otros documentos. Podemos guardar también Word. En PowerPoint. Bueno, lo marcamos en galería. Como imagen. Guardamos. Y listo. Ahora regresamos donde estábamos. Se los enviamos entonces el material de lectura. Obviamente dando antes algunas indicaciones. Vamos a galería. Y se los enviamos. Se nota claro. De esa manera no tengan problemas los estudiantes a la hora de leer. Se los enviamos el material de la lectura. Obviamente dando algunas instrucciones correspondientes. Y dando un tiempo prudente para que lo lean. Terminado el tiempo. Podemos habilitar el mensaje de chat para responder. En este caso tengo unas preguntas de reflexión. Sobre esta historia. Relato de una mujer que está en cuarentena. Finalizado el tiempo. Nuevamente cerramos el chat. Para precisamente respetar las reglas y el orden. Si creemos o vemos en sus respuestas. Que todavía hay vacíos. Podemos complementar enviando conceptos detallados. Con imágenes o un video. Aquí tengo un concepto detallado. Sobre la cuarentena. Que está relacionado al tema. Entonces podemos enviárselos. De igual modo utilizo la herramienta recorte. Seleccionamos. Lo guardamos con mi imagen. Ahí están las imágenes. Lo copio. Control C. Lo guardamos en nuestro dispositivo. Listo. Control V. Ya está. Cerramos. Se los enviamos. Para complementar el aprendizaje. De esa manera complementamos el tema. Enviándolos. Algunos conceptos específicos. Con imágenes. Puedes hacer también enviando un video corto. Relacionado al tema. Finalmente en el cierre. O la parte final. Podemos habilitar el chat. Para que los estudiantes reconozcan sobre lo aprendido. Pueden hacer comentarios de los pasos que han tomado para aprender. Comentar sus dificultades que han tenido. Cómo lo han superado. En fin. Entonces como docentes tenemos que habilitarlos en la última parte. Ya sabemos. Esto es importante. Entonces marcamos que todos participen. Para ello como docente podemos plantear preguntas como por ejemplo. ¿Cómo lograste aprender? ¿Qué dificultades tuviste y cómo lo superaste? Ahí está. Dos ejemplos de dos preguntas. Para reconocer sobre el aprendido de los estudiantes. Y ahora. ¿Cómo hacemos para evaluarlos? Haciendo uso este medio WhatsApp. Como docentes sabemos. Es de acuerdo a los indicadores preestablecidos. Y de acuerdo a la capacidad seleccionada. Podemos quizá. Como en este caso. Construir preguntas sobre el tema que aprendieron. Aquí vamos a abrir algunos ejemplos de preguntas que ya tengo. Y ahí está el ejemplo. De esa manera podemos quizá evaluar. Esto es depende de cada docente. Aplicar sus estrategias para poder evaluar. Ahí está el ejemplo de preguntas correspondiente al tema. Algo breve. Y siempre dando orientaciones de cómo deben enviar. Precisando la fecha y hora de entrega. Bueno. Esto es una forma de evaluar dando tareas. Haciendo uso este medio. Otra forma de evaluar quizá sea al instante. Y de acuerdo y viendo tu tiempo. Puedes solicitar a los estudiantes grabarse en audio las respuestas. Y pedirles que envíen el WhatsApp personal de docente. Para precisamente evitar las copias o plagios. De esa manera concluimos esta grabación. Espero no se le haya hecho complicado. Con estos pasos. Con estos tips. Haciendo uso este medio llamado WhatsApp. Si le gustó regáleme un like. Manita arriba. Y no se olvide de suscribirse al canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para que de esa manera te des cuenta los videos recientemente subidos. Esto es Ale Tutoriales Múltiples. Y hasta pronto.